La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Fueron profesionales los tres varones y mi mamá no Pero después en el tiempo, cuando ya nosotros no fuimos de casa Se puso a estudiar abogacía y ahora es abogado O sea, sí se recibió y todo, pero de grande Mi familia es muy católica Y yo cuando me di cuenta que era o religión o sexo Preferí sexo Me libero de la Iglesia y empiezo una vida libre sexualmente Y conozco personas nuevas y más grandes Y grupos de amigos y actores Guías, medio gurús de mi vida Que me han abierto puertas en todo sentido Todo el tiempo se van rompiendo estructuras La juventud de 19 a 29 fue una cosa Y a los 29 quedé embarazada Y después empieza la otra etapa Que es la maternidad Puedo no trabajar durante el embarazo y el primer año de vida cada hijo Eso tiene un costo igual, obviamente personal Para la mujer, cualquier mujer Pero puede hacerlo y es un privilegio No digo que no El hombre no se cuestiona Si tiene el hijo y para ese año con el hijo Para estar con el hijo y conectar O sea, no se le ocurre Ah, no estás haciendo nada ahora Estoy con un pibe colgado 24 horas Y eso es no hacer nada Ya tenía el segundo y tampoco trabajaba Y ahora que estás haciendo nada Dos tenía, no uno ¿Entendés? Te cambio ser CEO de la compañía Porque estés tres días acá seguidos, negro Eso es durísimo Eso es muy duro Después de ser mujer en general Siento que es como tener la cabeza partida en 500 pedazos Estar en todo Es muy estresante Por un lado, ¿viste? Es como También tenemos esa capacidad Entonces abusamos un poco de esa capacidad Porque yo sí Hay momentos en el auto que tengo a los dos Y ya los ubiqué Y tengo no sé qué Y tengo el regalo del cumpleaños Y a la noche tengo tal cosa Y ya entonces Y todo Y es como un reloj que vas Como sorteando día a día Y te sentís invencible Que es placentero, por supuesto Entender y darte cuenta que podés sola Por algo las mujeres que trabajan En las casas son mujeres O sea, las personas que ayudan En la limpieza de la casa En el cuidado de los hijos Son mujeres Eso está totalmente asignado a las mujeres De por vida Por ahora Y desde siempre No sé en qué momento va a llegar un niñero Intento educar niños con información Cuantos más niños informados Menos abusadores, ¿viste? Educar a hombres que sean sensibles Que pueden ser sensibles Que ayuden en la casa Que tengan una sensibilidad con la paternidad ¿Viste? Hay un montón de cosas que están cambiando Igual yo veo parejas Donde el hombre está mucho más involucrado En la paternidad En la educación de los hijos En el cuidado personal cada día Y que está más equilibrado un poquito Del asunto de Ese Como de quién está en casa O bueno, nos turnamos O lo que sea Está un poquito más Está acercando a algo Pero bueno Tiene que ser desde la base ¿No? Como siento que las generaciones que vienen De nuestros hijos Va a ser nada que ver Como yo le pregunto a mi hija Creo que ya sé con quién me quiero casar Ah, le digo con quién Con una chica o un chico Directo, eh No sé todavía Pero si fuese chico Con tal ¿No? Entonces se abre la conversación Y ella tiene opción a pensar A fijarse A no sé qué Como algo que se abre Siento que el hombre está en problemas Un poco hoy La mujer está más O sea, la mujer está en problemas concretos El hombre en abstractos Como tiene problemas Que no sabe para dónde correr un poco Siento que la mujer está más Más enfocada En una lucha más concreta Porque es Primero que nos dejen de matar Después que dejen O sea, que valoren nuestros derechos Que dejen de oprimirnos Y un montón de cuestiones Que son concretas Y que el hombre está más ahí Boyando en una Realidad que pobres Todavía no tienen el modelo a seguir Porque vienen de ser hombres Una cosa Y la virilidad Y la masculinidad Y todo eso que está en juego Depende qué tipo de hombre sos Y si no, no sos hombre Es muy raro Entonces hay algo como Del modelo femenino a seguir Que es más fácil Porque la mujer Aspira a la libertad Y que nos dejen tranquilas Vivir en paz Decidiendo lo que nos parezca mejor Para nosotras No sé, hay algo como Del código de las mujeres Entre las mujeres Que se complica Que es eso Es como juzgar a las demás mujeres De putas O de menos putas O de inteligentes O de si sos linda Sos una estúpida O no sé Hay algo como muy poco Con pinche De alguna manera Y que entonces Deja en ventaja Todavía más al hombre Porque entre ellos Son como todos los machos Que se entienden No sé qué Mujeres con las que estamos Que estamos yendo hacia un camino De conciencia social Que tiene que ver no con el hombre O la mujer Sino con el ser humano Y que las mujeres Somos fuertes Y potentes Es una lucha muy clara Para nosotras Que es recuperar Una equidad Recuperar Le digo porque Hace siglos La mujer En el planeta Era un matriarcado Cuando el hombre Tuvo la necesidad De ponerle apellido O sea Como tener su ejército Viste De sangre Ahí se pudrió todo Porque la mujer Tenía varios amantes Tenía hijos con todas Podemos amar A más de una persona Hay un montón de cosas Que nos Que después fueron condenadas Digamos Creo que estamos Así arraigados En un patriarcado Violento Cada vez más violento Me evito el tiempo En situaciones De tener que ceder Cuestiones Porque soy mujer Y porque prefiero eso Antes que me maten O prefiero eso Antes que me violen Hacer como que De cuenta que está todo bien Pero rajar rápido Porque te O sea Eso todo el tiempo Es un horror Si cambiamos la mirada Haremos que el mundo cambie No hay nada que perder ¡I! ¿Qué tal? ¡No!